En los medios de comunicación tenemos que hacen una propaganda chata, vamos a decir, y lisa de la política del gobierno de Estados Unidos. Hay algunos en Europa que siguen su retórica, que siguen su guión, el guión construido por el Departamento de Estado, y hay algunos que en Miami, por ejemplo, hacen una propaganda burda de todo esto. Y cuando se dice que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es de risa, es de risa, de verdad. Ya me estoy riendo yo. Bueno, pues hay programas en Miami, en el canal, por ejemplo, América TV, que llevan días y días con un programa que se llama La Isla de los Espías. Ah, no sé. En el que, por supuesto, el mensaje es que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque tiene muchos espías o porque ha tenido muchos espías en Estados Unidos. Y entonces ahí, ¿a quién han llevado? Pues a algunas personas traidores, ¿no? Que por dinero se han vendido hace ya muchos años, que trabajaron cerca de los órganos de inteligencia de Cuba y que ahora van a ir a estos programas, bueno, pues a ganarse el sueldito, ¿no? Artur González, este activista de redes y de Cuba, publica un artículo interesante, irónico y muy clarificador que se llama Cuba, la isla más espiada. Porque, evidentemente, Cuba, por supuesto, ahora tendrá sus, tendrá, ¿no? Tiene sus canales para informarse y para prevenir actividades, por ejemplo, terroristas que se organizan en Estados Unidos. Pero, desde luego, en todas estas décadas ha tenido espías de Estados Unidos por todos los sitios, ¿no? Y él recuerda que ya en los años 50, antes de la Revolución, ¿no?, la estación CIA de La Habana estaba integrada por más de 24 oficiales y que allí David Phillips, especialista en guerra psicológica, ya participó desde La Habana, en el año 1954, en la desestabilización, golpe de Estado y caída del gobierno de Guatemala. De Jacobo Arbenz, ese gobierno progresista, democrático, elegido democrático, y que tuvo el gran pecado de querer hacer una reforma agraria que afectaba los intereses de la Unifruit Company de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué le pasó? Pues que lo derrocaron. ¿Y quién lo derrocó? Lo derrocó la CIA, esa CIA que organizó todo esto desde Cuba. Alan Dules, ese famoso director de la CIA, es el que orientó, por ejemplo, al gobierno de Batista, de Fulgencio Batista, ese dictador sanguinario cubano, al que derrotó precisamente Fidel y la Revolución, es el que orientó a crear el Buró para la represión de actividades comunistas, el BRAC. Bueno, no hay que recordar mucho lo que era este Buró, que era una fábrica de asesinos en serie, de torturadores, que hacían las barbaridades y las perrerías más increíbles, que fue culpable de 20.000 asesinatos políticos durante la dictadura de Fulgencio Batista. Hay un oficial de la CIA que falleció hace unos años, Philip, allí, que estuvo refugiado en Cuba, que vivió en Cuba muchos años, pues porque, claro, su conciencia ya, el trabajo que hacía con su conciencia tenía una lucha demasiado fuerte, ¿no? Y ya denunció públicamente lo que él mismo había estado haciendo contra gobiernos legítimos en América Latina, ¿no? En su libro Inside the Company, CIA, CIA Diary, nos habla de las acciones encubiertas y de engaño para ayudar a dividir al régimen comunista de Cuba, operaciones para iniciar un movimiento popular contra la revolución, acciones de propaganda para estimular sabotajes y otras fórmulas de resistencia, estimular la desafección en el poder militar de Cuba, es decir, él explica realmente lo que hacía la CIA. Bueno, pues todo esto lo hacía la CIA y lo sigue haciendo, ¿eh? No vamos a ser ingenuos, lo sigue haciendo con muchísimos más medios, desde su embajada en La Habana, desde sus oficinas en Estados Unidos y lo que da verdadera risa es que haya programa durante no sé cuántos días, durante una semana, que nos diga que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos porque tiene espías allí, ¿no? cuando Estados Unidos es un país que tiene un gobierno, un sistema, un régimen que tiene un servicio de inteligencia monumental, gigantesco y colosal en todos los países del mundo, entre ellos también en Cuba. Efectivamente, bueno, esto da risa o da grima, yo también, porque precisamente, bueno, este lo hemos visto, ¿no? Bueno, el que dirige este, o sea, está puesta, está puesta, ¿no? Juan Manuel Cao. Juan Manuel Cao. Es un, dirige, bueno, presenta, dirige un canal mentiroso y manipulador como ningún otro. O sea, es un manipulador, es un agente de verdad que es parte de esta industria del odio contra Cuba y también de la agresión a través comunicacional con Cuba y para el pueblo. Cuando entonces invita a, José, a mí tú disculpa, pero es que me, es indignante ver a personajillos que llegaron a un nivel destacado, pudiéramos decir, dentro de la sociedad cubana, dentro de la política, cubana y de, particularmente, en el caso de, hay que mencionarlo, este individuo, Alcibiades Hidalgo, que fue, bueno, viceministro de Relaciones Exteriores. Fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas y que se preste para esta, esta falsa, para que se preste de forma tan ridícula a un programa, algo que es una mentira total de punta, de punta a punta. Y otros también, pero qué malnacidos son, qué cínicos son, qué asquerosos son. Porque sale otro ahí también, bueno, que fue capitán, hablando, mira, qué forma más burda, más vil de servir a los intereses de una potencia extranjera, siendo ellos, bueno, en su momento, cumplieron una función, sí, importante, pero ahora vendido al enemigo, arrastrado al enemigo, jurado del pueblo cubano, se prestan para alimentar esas narrativas y esa guerra, esa guerra contra Cuba, porque si, hablan de espías, pero no hablan de los planes de la CIA y del imperialismo contra el pueblo cubano, no hablan de los asesinatos, de los crímenes cometidos por la CIA y el imperialismo de Estados Unidos al pueblo cubano. Hay que recordar las 3.478, creo que es la cifra exacta, de asesinados por el terrorismo de Estados Unidos, Estados Unidos que ha alimentado, ha suministrado, ha cobijado a organizaciones terroristas que anidan en el sur de la Florida con planes de criminales para con el pueblo cubano, no hablan de eso, entonces, no, los espías, no, valerosos combatientes cubanos han, con su labor heroica, han logrado conjurar y detener acciones terroristas para, desde Estados Unidos para con Cuba, para con el pueblo cubano, es decir, que si, y de quién va a hablar de espías, estamos en lo mismo, o sea, el criminal cree que, como dice, el ladrón cree que todo el mundo es de su condición, o sea, Estados Unidos que tiene espías por todas partes, y uno de los, posiblemente el motivo principal por lo que se, rompieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos antes de, o sea, el triunfo de la revolución, el primer año, fue precisamente la cantidad de espías que estaba en la embajada de los Estados Unidos de la mano, o sea, que nominalmente estaba muy por encima de, incluso lo que era la convención de Viena, o sea, una cantidad de espías, entonces, Cuba exigió reducir ese número en, en, o sea, que esté en correlación con el número de diplomáticos funcionarios de la embajada de Cuba en Washington, o sea, no es que tenga 200 Estados Unidos en Cuba y Cuba, 10 en Washington, es decir, y eso a Estados Unidos no le gustó, bueno, entonces, pero cómo va a hablar de espías, ¿por qué no hace un programa serio, decente, este, este individuo, Juan Manuel Cao, que es de lo peor, es un, y la gente que van ahí, pues ya se podrán imaginar al programa, y lo vemos, sí, lo vemos para poder criticarlo y para poder denunciar eso, y decir, es una mentira, pero es que Cuba necesita, hablan de, eh, cuando hablan el caso de, de Israel, ¿no?, y de, de, no, que tiene derecho a defenderse, pues si hay un país que tiene derecho a defenderse de las políticas criminales de Estados Unidos, es Cuba, y el pueblo cubano, entonces, que habla de espías, compara con las cantidades de espías, y en el caso de Estados Unidos, espías que con, que han tenido un, una trayectoria criminal, 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 Sí, porque, porque, desde luego, Cuba no, a través de sus servicios de inteligencia, no ha organizado ni atentados, exactamente, o más en Estados Unidos, pero sin embargo, la CIA, se ha entrenado a gente, para incursiones armadas en Cuba, y ha estado detrás, de, organizaciones que han puesto bombas en hoteles, que han matado a gente, exacto, tú decías que, más de 3.000 víctimas, y no solamente eso, que han metido enfermedades en Cuba, Sí, sí, no, no, guerra biológica, y bueno, hubo también, incluso, un intento de invasión al país, ¿no?, donde no solamente estuvo la CIA, sino, directamente, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? Gracias.